Bienvenidos a un nuevo episodio de Ilando Fino, mi nombre es Beto y estoy aquí con mi amigo Diego, escritor, dramaturgo, actor, profesor universitario y gígolo internacional. Diego, ¿no ganó Mad Max? No, pero sin embargo ganó bastante. Ganó sucio, llevó un montón de Óscares técnicos. Y yo estoy bastante desatisfecho, más que el que no haya ganado el premio de la mejor película, porque el día que una película de acción gane el premio de la mejor película, será la antesala del apocalipsis. En el tema que nos trata hoy, el tema que nos compete hoy, porque nos da la gana, ¿qué tal los futuros post-apocalípticos? Los futuros post-apocalípticos. O los mundos post-apocalípticos, que vos decís que no es lo mismo. No, no, es muy parecido. Sí, es lo que yo digo, es suficientemente para decirlo. Es prácticamente lo mismo. La diferencia está en que los futuros, yo lo veo como el conjunto de posibilidades en general. Cuando usted me habla de mundo, incluyendo tecnología, incluyendo otras vidas. Cuando a mí me hablan de mundo, yo lo suelo circunscribir a la experiencia humana. Ok. Pero este, señores y señores, es un rollo enteramente personal que no tiene la menor justificación. No me hagan caso. Para efectos, hablemos de los futuros post-apocalípticos. Post-apocalípticos. Entonces, yo creo que aquí lo interesante con Mad Max es que desde el estreno de la tercera de la saga, ¿cómo es que se llama? De más allá de la cúpula del trueno, de Thunderdome, que fue hace como 30 años. Mad Max Fury Road es el primer encuentro para muchísima gente con la crema innata de los futuros post-apocalípticos, que es Mad Max. Claro, es la vara de medir de todos los... Los... Los futuros post-apocalípticos. Los post-apocalípticos posibles. Es que no confundamos los futuros post-apocalípticos con los futuros distópicos. Es una diferencia importante. Vamos a ver. Para tratar de llegar a una definición operacional. Ajá. Miren qué bonito término. Sí, sí. Definición operacional. Mándese. Un futuro post-apocalíptico vendría a ser aquel que está después del apocalipsis. ¡Wow! Es decir... Demasiadas vueltas para decir eso. Sí, es decir, después de un gran evento masivo que puso a la especie al borde de la extinción. Ajá. ¿Ok? Un gran desastre global. Ajá. Los futuros distópicos son futuros gachos. Ajá. Feos. Cabrón. Ajá. Feos. En oposición a los utópicos. Ajá. Que vendrían a ser los buenos lugares. Sí. Los futuros bonitos. Y no necesariamente ha habido un evento de escala global que nos pone al borde de la extinción. La humanidad ha evolucionado hacia el futuro distópico. Exacto. La sociedad se ha organizado de una forma distópica. Exactamente. Y tenemos que hablar después de los futuros distópicos. Yo creo que es un tema... Incluso el futuro distópico puede ser muy bueno en ciertas cosas. Ajá. Puede haber mucha tecnología muy avanzada. Puede haber recursos, dinero, comida, agua. Sí, usualmente el gran problema es que se pierde la libertad. Ese es casi siempre el mayor problema. La libertad y la individualidad del ser humano está comprometida. Sí. Y aquí partimos de una ficción que también viene a ser como la medida de todos los futuros distópicos. Que vendría a ser... Bueno, dos, diría yo. Sí, por supuesto. En 1984. Sí. Y Un mundo feliz. Un mundo feliz. Es que yo tengo mis dudas si Un mundo feliz es realmente un futuro distópico. Pero eso es un tema para otra discusión. Ahora estamos hablando de los futuros apocalípticos. Que la gran diferencia sería la velocidad del cambio, diría yo. La velocidad del cambio y además, yo diría, la magnitud del desastre. Sí. En algún momento comentamos que es como la caída del Imperio Romano. Solamente que hoy hay un Imperio Romano. La próxima semana ya no hay Imperio Romano. O sea, los caminos ya no hay quien los guarde. Los gobiernos locales ya no funcionan. De repente el sistema entero colapsó. Sí. En lugar de una caída de cuánto? De mil años fue el... Sí, mil años aproximadamente. Aunque yo en lo personal considero que todavía existe el Imperio Romano. Pero eso será un tema para otro podcast. El asunto es que lo interesante tal vez de los futuros post apocalípticos, que en realidad debería ser más bien futuros post el mundo tal y como lo conocemos, porque el apocalipsis no es exactamente eso, ¿verdad? No, pero... En todo caso, si en los futuros distópicos usualmente la gran pérdida es la individualidad y la libertad humana, en los futuros post apocalípticos la gran pérdida usualmente es la mismísima humanidad. El ser humano empieza a comportarse, empieza, como bien lo dicen al puro inicio de Mad Max, el ser humano queda reducido a un instinto básico, supervivencia, a costa de lo que sea. Ahora, a todo esto quiero decir dos cosas antes de continuar adentrándonos en los futuros post apocalípticos. Número uno, sí vi Mad Max. Esa sí la vi. Sí, al contrario de Revenant. A diferencia de Revenant, que todavía no la he visto. Qué huevón. Pero prometo verla antes de que DiCaprio se gane su siguiente... Antes de que llegue el futuro post apocalíptico. Sí, antes de que DiCaprio se gane su segundo Oscar, prometo ver Revenant. O sea, tengo seis veces, seis entregas de Oscar más, por lo menos. Mad Max si la vi, me considero entusiasta de la película, además. Y por otro lado, a pesar de lo que acabo de decir, yo no creo que vaya a llegar algún día un apocalipsis de esas dimensiones. ¿Un apocalipsis de esas dimensiones o un apocalipsis con esas características? Ninguna de las dos. Ah, sí. Ninguna de las dos. Estás osando decir que George Miller se equivoca. No, no se equivoca. George Miller nunca se equivoca. Jamás. Mad Max y Happy Feet son películas perfectas. Por supuesto. Cada uno en su género. Y si quieren saber cuáles son las conexiones entre Happy Feet y Mad Max, las hizo el mismo director. Más allá de eso, no hay nada. Bueno, y posiblemente tenga los mejores números de baile. Los mejores números musicales. Los mejores números musicales. Digo, sale Tina Turner. Sí. No canta nada. Pero bueno. No canta nada. Procigamos. Pero volviendo al asunto. Yo considero que la humanidad como conjunto puede experimentar fines, grandes finales, grandes desastres, pero circunscritos a zonas concretas. No un final global. Es. Tal vez estoy siendo demasiado optimista. Pero en el estado actual del desarrollo de nuestra especie, yo no creo que la freguemos tanto. Así de aleñazo, de un solo. Sí, porque además, si ustedes lo, si ustedes ya supongo que están afilando sus aetas, porque todo el mundo tiene saetas que afilar en la casa, por supuesto. Y me van a hablar de calentamiento global y de pobreza y de armamento nuclear y de todas estas cosas terribles que suceden en el mundo. Pero piensen ustedes en lo siguiente. Tenemos la capacidad de acabar con el planeta, con nuestras armas nucleares varias veces. Ya no sé el número exacto en este momento. Rondaban por los cientos, me parece. Sí, creo que andamos por destruir varias, cientos de veces el planeta. Y no ha pasado. Ajá. ¿En cuántos? ¿Desde la bomba? Desde las finales de la Segunda Guerra Mundial. Como 60, 70 años. Algo así. Sí, piensen ustedes qué hubiera hecho con Europa Atila el 1 si hubiera tenido la bomba atómica. Qué hubiera hecho con Rusia Napoleón si hubiera tenido la bomba atómica. Qué hubiera hecho con Latinoamérica el Imperio Español o con España Moctezuma si hubieran tenido la bomba atómica. O los moros. O los, sí, por cualquier lado. Los españoles que hubieran hecho con Al-Andalus si hubieran tenido la bomba atómica o demás. O tal vez la pregunta ahí es, ¿Hubieran hecho algo? Hubiera sido como actualmente, que tenemos guerras en todo el mundo, pero nadie usa la... Y usted acaba de llegar a un punto importante de mi argumentación. Muchas gracias, don Alberto. Yo creo que cuando el hombre, el ser humano, pero en el sexismo, el ser humano desarrolla la suficiente capacidad destructiva, se autorregula. Llega un punto en el cual instintivamente nos preservamos a nosotros mismos y a las otras especies y al vecino. Y no somos bichos tan malos y tan estúpidos. Como los queremos pintar hay veces. O tememos ser. Ahora bien, uno podría argumentar que hay fanáticos que pueden hacerlo. Pero yo creo que en ese caso, según su teoría, esos serían los menos. Podríamos tener tal vez una bomba atómica lanzada por un fanático, pero no una guerra nuclear a gran escala. Claro, y es que además, esto es interesante. Los fanáticos llegan a un punto en que cuando toman el poder, son removidos por el pueblo o ellos mismos tienen que temperarse. Uno no puede ser 100% fanático. Digo yo, uno como sociedad o como grupo organizado. Hay un momento en el cual hay que evolucionar hacia el bien común. Eso es muy cierto. El fanatismo es un juego de grupos pequeños. Es un juego de grupos pequeños. No de grandes organizaciones, no de grandes gobiernos. Entre más grande sea el gobierno y más tengas que relacionarte con un montón de gente para que la cosa funcione, menos puede darte el lujo de ser fanático. Y son sociedades muy cerradas, círculos muy pequeños. Piensen ustedes en el peor escenario posible. Hitler triunfa. Tocamos madera para que no se devuelvan en el tiempo y eso se cumpla. Hitler triunfa. Logra someter al mundo. Primero, en algún momento se va a tener que morir el pendejo. O alguien lo va a matar. Pero incluso eso, dentro de la misma estructura nazi, ya nos enseñaron que había gente que se oponía a Hitler, que lo trataba de matar. Para los mismos nazis ese más estaba loco. Algunos de ellos. Entonces, aún si la sociedad hitleriana hubiera triunfado, hubiera llegado un momento en que se hubiera tenido que atemperar para poder gobernar. Llega un momento en que el gobierno de las personas debe atemperarse. Ahora bien, te pongo el contraejemplo. Corea del Norte. Ah, es un buen contraejemplo. Porque, a pesar de toda la... Que igual, disculpa, para aclarar el asunto, yo lo considero un buen contraejemplo porque ha desafiado todo lo que vos decís. El gobierno no se ha atemperado. Ha seguido siendo cerrado. Ha resistido la muerte de dos de sus supremos líderes. Y ahí están. ¿Cómo si nada? Primero, hay que entender que Corea del Norte es una dinastía hereditaria. Sí, es una especie de reino. Es un reino. Le pondrán el nombre que ustedes quieran, pero lo que hay es una sucesión de emperadores. Cierto. Número uno. Y número dos, Corea del Norte se sostiene por dos cosas. Primero, nunca he entrado en guerra abierta con nadie desde la guerra de Corea. De hecho, ustedes ven que más allá de amenazas, usted no ve radicales de Corea del Norte poniendo bombas en el metro de París. Es cierto. Usted no ve que Corea del Norte haya usado la bomba contra nadie. No. Y no la va a usar. Pueden dormir tranquilos. Entonces, Corea no nos va a bombardear. No porque el gran líder supremo sea lo suficientemente sabio, sino porque, volvemos a lo mismo, necesita autorregulación. Y lo otro, por lo cual Corea del Norte se sostiene, es porque es un colchón de amortiguamiento de tensiones entre China y Estados Unidos. Ah, estás poniéndolo mucho más grande el panorama. Totalmente. Corea del Norte se sostiene gracias a que a China le conviene, y Estados Unidos nunca lo va a decir, pero también le conviene tener a Corea del Norte ahí para echarle la culpa, de vez en cuando hacer un berrinche. Uy, 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 los coreanos, los coreanos. Pensémoslo en términos de números. Ajá. ¿Cuántos, y pensémoslo en términos de números gringos, estrictamente? ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses han muerto a manos de coreanos del norte? Después de la guerra de Corea, digamos. Y cuántos ciudadanos norteamericanos han muerto a manos de grupos, de individuos radicales con armas de fuego en sus escuelas sin ningún poder real, más que el poder de la destrucción. Es realmente todo, todo, de toda otra forma de ver el conflicto. Para que vean, vean cómo aprenden, señoras, de geopolítica y de cine. Ahora bien, volviendo a los futuros postapocalípticos tipo Mad Max u otros, tal vez lo interesante es que dentro del mundo de George Miller eso era perfectamente factible. Total y completamente. Por una circunstancia muy interesante o muy importante. George Miller es australiano. Australia es un país que está básicamente desierto. Entonces, considerar que una escaramuza nuclear, que cualquier desastre pueda diezmar totalmente Australia de personas, es bastante más fácil que pensar en algo que en algo así pueda suceder en la India, por ejemplo. Totalmente. Y esto es una de las grandes maravillas de toda la saga de Mad Max. Usted lo siente verosímil. La verosimilitud. Que es muy diferente que sea realista. Sí. Señoras y señores que nos escuchan, olvídense de eso. Decía alguien por ahí que el cine o el cuento o lo que sea, el arte narrativo de su preferencia, es una mentira muy bien contada. Así es. Es una... Un fantaseo. Pero, a diferencia de otros fantaseos, exige verosimilitud. O sea, ser similar a la verdad. Sentirse verdad. Sentirse en un saborcito creíble que respete sus propias reglas internas. Entonces, Mad Max y el futuro post-apocalíptico que nos presenta, es un canguro. Es algo que puede suceder en Australia. Inclusive sus paisajes desérticos y todo es totalmente sacado de Australia. Aunque la última se firmó en Namibia, pero eso fue otra historia. Y dentro de también por qué se siente tan real, George Miller se basa en una crisis del petróleo. Que es todo el germen del cual surge Mad Max, ¿no? Como ante la escasez del recurso del petróleo, Miller ve que los australianos se vuelven locos. Esto es totalmente real. Esto es de hecho lo que sucedió y que inspiró a Mad Max, perdón, a George Miller, la primera película de Mad Max. Correcto. Y la mayoría de las tesis post-apocalípticas se basan en una primera lectura similar. El ser humano enfrentado a situaciones extremas. Algunos se vuelven violentos, salvajes, roban, matan. Se vuelven, como decía un profesor mío de la U, culopropistas. Don Melio Gallardo. Cada quien vela por su propio culo. Nada más. Exclusivamente. Pero, pero, la verdad es que... La verdad es que... Ok, gracias. La verdad es que a la par del egoísmo y el instinto salvaje, también en las desgracias uno ve actos de profunda compasión, humanidad, solidaridad, respeto por el semejante y por la vida. Y una larga lista de etcéteras. También un asunto interesante de los futuros post-apocalípticos, como los plantea Mad Max, que... Hago un paréntesis, hago un paréntesis. Lo interesante de la saga de Mad Max es que es a la vez la originadora, mayor exponente y liquidadora del género post-apocalíptico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las películas de Mad Max prácticamente fueron las primeras películas post-apocalípticas de esa forma, son las mayores y mejores representantes del género y ninguna le ha llegado ni de cerca. O sea, liquidaron el género, lo terminaron. Si quiere hablar de películas post-apocalípticas de ese tipo, Mad Max, punto. Se acabó. Ok, ok. Tratemos de pensar de otras... Tratemos de pensar otras que sean, por lo menos, medianitas. Lo dejo pensando en... ¿Cómo se llama? Waterworld, mundo acuático de Coyne Costner, que es Mad Max en el agua. Mad Max en el agua, sí, pero ese era un burdo calco. Ese es el asunto, ese es el asunto. O sea, de alguna forma lo hizo tan bien Miller que lo demás se siente calco. Pensemos en las más recientes, ¿sí? ¿Verdad? No hay ninguna tan pegadora, tan sabrosa. Pero, bueno, a lo que iba. Lo interesante también de Mad Max es que siempre tenemos las pandillas, el ser humano gregario, ¿verdad? Que se une alrededor de un líder carismático, ya sea Lord Humungus en El Guerrero de la Carretera o Immortan Joe en Fury Road. Y, básicamente, los pone a hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? El ser humano pierde su... ¿Cómo se llama? Su identidad y se convierte en una... En un miembro más de una especie de secta. Y eso es factible. ¿Qué tan factible lo es? ¿Qué sucede en unas circunstancias como esas? Porque es un factor muy recurrente en Mad Max. Es interesante. No solo sucede, sino que seguirá sucediendo, y ha sucedido en incontables ocasiones, que la gente se alinea en torno, como usted dice, a líderes carismáticos que lavan su voluntad y los convierten en hordas de... Salvajes. Salvajes. O peor todavía, de gente refinada, que pueden ser peores que los salvajes. Entonces, sin embargo, yo sostengo que, así como ha habido una evolución tecnológica, una evolución que es muy evidente, ha habido una cierta evolución del pensamiento, que no se nota. ¿En qué sentido? Que no se nota tan evidentemente. Pero, por ejemplo, una idea como la de derechos humanos es algo relativamente nuevo y para una sociedad como, digamos, la medieval es algo extraño, ¿verdad? ¿El señor feudal que le digan que sus siervos tienen derechos humanos? Sí, derecho a la vida, derecho a... ¿De qué está hablando? La propiedad. ¿No va a entender? Entonces, ahí está la evolución social y moral del ser humano. Lo que pasa es que no nos resulta tan evidente y a veces nos parece que está un poquito más atrasada que el resto. Entonces, es posible, pero yo le sigo apostando a que el desarrollo de nuestra humanidad está lo suficientemente avanzado como para evitarnos caer en el desastre absoluto. ¡Ojo! Serás tan optimista, tan confiado de la raza humana. Ojo, no quiere decir que, por ejemplo, sucedan cosas como, no sé, un país determinado que caiga en la anarquía y el desastre, ¿verdad? Ni tampoco quiero decir que siempre vamos a vivir bajo el yugo de una sociedad capitalista de consumo. Como, todas esas cosas pueden variar. Ajá. Pueden suceder, no sé, un cambio climático, una nueva glaciación que sume a Europa en la pobreza, digamos. La pregunta es siempre la misma. Sin embargo, yo estoy seguro que si sucediera algo así, otras partes del mundo no solamente los ayudarían, sino que permanecerían con un estado de desarrollo mayor. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿quiere decir que la raza humana es indestructible? ¿Quiere decir que no vamos a tener un ocaso? ¿Llegaremos a ser como dioses inmortales? ¿Usted qué opina, don Alberto? Perfecto. Yo creo que en el futuro próximo y por futuro próximo, estoy hablando de siglos, por aquí vamos a estar. Yo creo lo mismo. Y lo que creo es que van a pasar dos cosas. ¿Qué será? Una es que si todo sale como lo tengo planeado, si todo sale como creo, iremos por el espacio y habrá alguna suerte de evolución diferenciada, como en los libros que usted lee. Y posiblemente alguno de esos, ahora sí, mundos diferentes, desarrolle sociedades salvajes o algo así. Pero en términos generales... El punto en que está la humanidad ahora te hace creer, lo sentís poco posible. Sí, y por otro lado, lo otro que puede suceder, más que un gran final explosivo, es una lenta decadencia y un declive. Mucho más aburrido que una guitarra eléctrica con lanzallamas. Sí, eso es una verdadera. Es más cercano a envejecer hasta consumirse. Muy probablemente. Pero yo creo que igual vamos a estar aquí tamaño rato. Vamos a estar aquí tamaño rato. Yo pienso que sí, y pienso además que a pesar de que no considero que un futuro tan terrible y pesado y fregado como los que nos presentan a diferentes escenarios post-apocalípticos sea posible, sí podríamos generar ciudades, sociedades, naciones bien jodidas. ¿Vos le ves más posibilidad de que suceda un futuro distópico que un futuro post-apocalíptico? Sí, aunque también creo que le damos poco crédito a nuestros avances morales y sociales. Eso es muy interesante. Sí, todavía hay pobreza en el mundo, pero también es cierto que han salido millones y millones y millones de personas de la pobreza en Brasil, en África. Y han salido de la pobreza y ahora tenemos muchísimos más habitantes que antes, pero millones y millones de habitantes más que antes. O sea, no solo hay más seres humanos, sino que hay más seres humanos fuera de la pobreza extrema. También pensemos en cómo llevamos nuestra vida, las medicinas que tenemos a nuestro alcance, los años que alcanzamos a vivir. No sé, insisto, tal vez estoy siendo demasiado optimista. Siempre puedo equivocarme. Ha pasado. Hay reportes. Hay reportes de qué ha sucedido. Pero sí, tal vez, nos encanta el futuro del mal. Ese futuro negro y oscuro. Y ustedes dirán, ¿por qué nos encanta? ¿Ah, sí? Usted se lo pregunta, ¿verdad, don Albert? Sí, claro. Todos los días, yo lo sé. Sí, sí. Yo me mando un WhatsApp diciéndome ¿Por qué no se encanta? Porque estamos condicionados biológicamente para eso. ¿En qué sentido? Piensen esto. Usted es Alberto. Albertus. El rumano. No, entonces tenemos que irnos un poquito más para atrás. Albertungu. Ajá. Ok. Está en la sabana africana. Sí. Corre libre. Ajá. Corre desnudo. Sí. Sí, señoras y señores, acabo de meter en su mente la idea de Alberto Salas corriendo desnudo. A lo siguiente, a lo siguiente. A la sabana africana. A la sabana africana. A la sabana africana. Cubierto de pelos. A lo siguiente. Oh, amor de Dios. A lo siguiente, a lo siguiente. Aquel lo que tiene que estar más atento en la sabana africana cuando sale a cazar. A las presas y al león que se lo va a comer a usted. Sí. Entonces, la tendencia evolutiva de los seres humanos es estar pendiente de los próximos recursos que vamos a conseguir. De ahí nuestra tendencia consumista. Ajá. Y al próximo peligro que nos va a destruir. De ahí nuestra tendencia pesimista. El estado de bienestar no es todavía algo que esté en nuestro ADN codificado. No estamos acostumbrados a estar bien. No estamos acostumbrados a estar bien. Yo diría... The Matrix. ¿Qué? Futuro post-apocalíptico. Es un post-apocalíptico. Es un futuro post-apocalíptico. Exactamente. Y distópico. Y distópico y se sale del tarro también. Y se sale del tarro. Y también es otra que básicamente está ahí única. Cualquier otra cosa que salga se siente como una copia. Sí. Ahora, pensemos en la diferencia básica. The Matrix es un futuro post-apocalíptico donde hay tecnología. Lo que pasa es que es el resultado de una guerra contra otra fuerza, que en este caso son las máquinas. En cambio... Y no ganaron las máquinas. En cambio, en Mad Max estamos en guerra contra nosotros mismos y perdimos. O sea, seres humanos contra seres humanos y perdieron a seres humanos. Sí. Y no hay tecnología. La tecnología ha vuelto a la base. Ha vuelto a la base. Por eso hay alguna gente que dice que es que no tiene lógica que usen esos motores inmensos y caros de que van a usar un carro, un Prius híbrido, uno de los carros ahora llenos de microchips. No, en esa época lo que se usaría es precisamente motores de diésel, carros carburados, lo que sea fácil de mantener en el campo. Lo que sea fácil de mantener en el campo, ciertamente. Aparte de que... Mad Max no pretende tener ese grado de lógica. Sí, puede ser cierto. A ver, hay una cuestión importante cuando uno ve una película y es entender cuando los creadores, o una obra de arte en general, cuando los creadores han hecho una concesión a la estética, que no hay que olvidarlo, Mad Max no es documental, no crean que es académicamente exacto, no tiene citas de APA, ni su metodología de trabajo fue hecha en Harvard. Es una obra de ficción. No solamente es una obra de ficción, sino que es una obra estética. Al final de cuentas, cuando los creadores modifican las historias, o hacen concesiones a la realidad en favor de la estética, lo están haciendo porque ese es su producto. Ellos no están filosofando, ellos no están haciendo ciencia, ellos no están haciendo ingeniería. O sea, las obras y cualquier tipo de obra artística o de ficción, tiene que ser sobre todo bella. Sí. Ok, ahora bien, nos estamos desviando del tema. ¡Nombre! ¡No, güey! ¡No, güey! Volviendo a Mad Max. A Mad Max y en este caso... ¡Qué bonito! Y en este caso, a otro posible futuro distópico, post-apocalípticos. Hablabas de lo de la tecnología. Sí. Que yo creo que también corresponde a un miedo muy primitivo del ser humano, y es qué pasa si te quedas sin los recursos con los que estás acostumbrado para vivir. Si ya no tienes agua corriente de repente, si no tienes electricidad. O peor todavía, si no tienes internet en este momento. Sí. Entonces, yo creo que eso también es una ayuda a la ambientación y al miedo, ¿verdad? Al pavor que ese mundo provoca. Sí, y un paréntesis. Por favor, pongan en los comentarios a qué le tienen más miedo. ¿Quedarse sin comida o quedarse sin internet? Lo pongo más interesante. ¿Qué le tiene más miedo? ¿Quedarse sin papel higiénico? ¿Sin suministro de papel higiénico? ¿O quedarse sin internet? Pongan lo que quieran. En fin. Volviendo al punto. No solamente es un miedo a quedarse sin recursos, que lo es. También, en todas estas películas, Terminator... ¡Ah! Eso no sé si entra como un post-apocalíptico. Sí, sí. Yo creo que sí. De hecho, Terminator tiene más en común con The Matrix que con Mad Max. Bueno, más bien al contrario. The Matrix tiene más en común con Terminator que con Mad Max. Pero bueno, también. Correcto. Están saliendo, están saliendo. Están saliendo, están saliendo. Costó, pero están saliendo. Están saliendo. Terminator, The Matrix, incluso Mad Max, en menor grado. Pero también hay algo de eso. Nos presenta el temor romántico a la tecnología. ¿Te parece? ¿Te parece? Yo no encuentro en Mad Max. En Mad Max es el a menos. Pero en todas aquellas obras de ficción en la cual las máquinas o la ciencia no se arruina está el temor romántico a la tecnología. Yo no sé. Yo no sé si Mad Max entra en esa categoría. No sé. El desastre viene por los hidrocarburos. Pero es por ausencia. Pero el desastre es más circunstancial. O sea, simplemente hay un desastre. Yo siento que, de hecho, tiene más relación con algo como El Señor de las Moscas. Tiene más relación con El Señor de las Moscas. Con, digamos, Frankenstein, por ejemplo. Sí. Que sí es legítimo miedo a la tecnología. De hecho, de ahí es de donde sale. Pero lo que sí considero es que esta visión pesimista del futuro, en general, se basa en el temor a la tecnología. La humanidad generó esta cosa, que es la tecnología, este ente casi con vida propia. Y más o menos alrededor del siglo XVII, XVIII, y ya plenamente en el XIX. Se asustó. Se asustó. ¡Maje! ¡Está vivo! Y comenzamos a tener un gran horror a todos los avances tecnológicos. O a la ausencia de ellos. O a los ausencias. Que sería el caso de Mad Max. No es tanto el temor a la tecnología, sino el temor a la ausencia de ella. Lo que será del ser humano si de repente se queda sin. De alguna manera, parte de la raíz de esto nos viene desde Rousseau. Como usted lo conoce. Y contrato social y todo eso. Y sobre todo, en aquellos escritos en que Juan Jacobo, mando saludos a Johnny, Johnny Jacob, nos decía que el... JJ Rousseau. JJ, JJ. JJ nos decía que el ser humano se había, ya para la época de él, estamos hablando de un autor de la ilustración francesa, se había vuelto dependiente de la tecnología. Y se volvía menos libre. Cada vez que dependía del carruaje para ir. Y dependía del reloj del pueblo para ver, para medir su obra. Que entre menos tecnología, más libertad. Estoy siendo simplista. Sí, pero por ahí va la cosa. Yo creo que eso es un temor que está muy arraigado en nuestras sociedades occidentales modernas. Tal vez con menos, con menos fuerza en los más jóvenes. Pero incluso uno ve ese prejuicio de los más mayorcitos. Ah, sí. Es que esos mocosos que ahora solo pasan alrededor de la computadora y del celular. Y no como antes, que pasábamos alrededor de la televisión y de radio. Compartíamos en familia, viendo Bonanza. No, ahora están en la mesa mandándose mensajes de texto. Antes no, antes yo leía el periódico y los ignoraba. Sí, ahora... Ahora me ignoran a mí. Eso que mencionas de la tecnología también es interesante. Lo de la libertad y todo eso. Pero eso yo creo que nos lleva al último factor interesante. O al último factor muy característico de la serie de Mad Max. Y es The Drifter. El solitario. El lobo solitario. El que anda por ahí y se topa con la historia que está sucediendo. Ayuda y luego se va de nuevo. Que es obviamente el personaje de Max. Y es un personaje que viene literalmente calcado de las películas de vaqueros y de las películas de samuráis. Solamente que ahora ha adaptado a este futuro post-apocalíptico. Pero eso todavía viene de más lejos. Sí, viene de por lo menos dos fuentes más. Muy antiguas. La referencia cinematográfica directa sería las películas de vaqueros y las películas de samuráis. Ahí no hay pierde. Pero de nuevo eso no fue inventado por el cine. No. Las referencias más antiguas que se me ocurren vendrían a ser las historias de caballeros. Sí. Caballeros errantes, caballeros andantes. No piensen en Don Quijote, piensen en Espladián, piensen en Amadís, piensen en Arturo y sus caballeros. No, los caballeros de Mesa Rodonda va por el lado. Sí, pero parte de las sagas artúricas, buena parte, son las aventuras del caballero que se va a vivir. A vivir aventuras y desfacer entuertos. Sí, a ayudar a tierras y esas cosas. Y a buscar gasolina. A buscar gasolina. Algunos se parecían más a los magníficos. Eran grupos de caballeros que iban. Nice. Pero también estaba muy presente el caballero individual. Y todo esto hace referencia a un arquetipo. Poderosísimo en toda la historia de la humanidad. Y muy presente en los griegos. Ajá. Benditos griegos. Sí. Que vendría a ser el del héroe. Ajá. ¿Verdad? El héroe en el sentido griego. Vendría a ser aquel que tiene, primero, aquel que tiene cualidades individuales superiores a la media. Sí. Es especial y a todos nos encanta sentirnos especiales y que somos héroes de nuestra propia vida. Y los protagonistas de nuestra propia vida. La mayoría de veces injustamente tratados por el mundo. Sí. Y por eso. Y no nos comprende. Sí. Por eso no nos ganamos Óscares. Y por eso no salimos con supermodelos. Yo casi, casi. Solo le falta la plata. Ok. Pero todo lo demás lo tiene. Ajá. Besitos, besitos. Es que... Pero... Sí. No somos ricos y famosos no porque no lo merejamos. Sino por las injusticias del mundo. Ajá. A las cuales debemos combatir. Ajá. Y además de esta condición de ser sobrenatural. Ajá. De ser más allá de la media. Y esto lo tiene mucho Max. Ajá. El héroe es aquel. Atención a esto. Tomen nota porque voy a hacer examen. Ajá. El próximo... El próximo podcast. Empieza con Cus. Sí. Es aquel que sabe que está destinado a una tragedia. Ajá. Que su futuro es trágico. Pero lo abraza abiertamente. Y lo abraza abiertamente por dos razones. En la más pura tradición griega. O por seguir a los dioses. La parte más aburrida. Sí. O la más importante. Ajá. Por un alto sentido moral. Por el bien de la comunidad. El gran héroe griego. Usted me va a decir Hércules. Ajá. Ayuda en griega. Pero. Pero. El gran héroe griego. Para mí. Es Sócrates. Ok. Eso no lo esperaba. Eso no lo había venido. No lo había venido. No lo había venido. Porque es el gran héroe moral. El que podría haber huido de la ciudad. Ajá. Pero se queda. Ajá. Aún sabiendo. Aún sabiendo de que lo van a matar. Eso significa esa muerte. Bueno. Un poco. Si le creemos todo lo que dice Platón. ¿Verdad? Yo no tengo por qué cuestionarlo. Sí. Me cae bien. Y le parece un mal muy honesto. Sí. Este. Pero. Así que sabe lo que dice. Volviendo al punto. Eh. El. Sócrates. Ajá. Se queda en la ciudad. Acepta su muerte. Porque dice. Si he vivido bajo las leyes de estas. De esta. De esta ciudad toda mi vida. Ahora es justo que yo muera. Bajo las leyes de esta ciudad. Si ellos me lo mandan. Yo he de morir. Abraza. Ajá. Su. Su destino trágico. Eh. En pos de un bien mayor. En el caso de Max es interesante. Y en el caso también de. De sus arquetipos equivalentes en el cine samuráis. Y de. De. ¿Cómo se llama? De vaqueros. Lo interesante es que no aparenta ser una buena persona. Es. Tosco. Es. Concho con la gente. Uh. Eh. No pareciera que le interese. Pero cuando llega el momento. Eh. Se sacrifica. Toma la decisión de unirse a la gente que ocupa su ayuda. ¿Verdad? Siempre llega ese momento. Siempre hay ese giro en la historia. Eh. Sí. Y además. Y esto. Yo creo que obedece a dos razones. Ajá. Una. Eminentemente dramática. Eh. Si el héroe siempre es perfecto. Bueno. Y. Sabio. Y guapo. Y. Y rico. Boring. Exactamente. Resulta extremadamente aburrido. Eh. Digo. Por algo Alberto y yo somos tan aburridos. Así a la perfección junta. Sí. Pero aparte de eso. También se debe a. Que. De alguna manera. Hay algo en nosotros. Que quiere. Hacernos creer que nosotros también podemos ser esos héroes. Que a pesar de todas las metidas de pata. De todas las cagadas. De todos los negligentes. Hechismosos. Podemos. Todos ustedes quieran. Podemos sacar la casta en el último momento. Podemos sacar la casta en el último momento. O sea. De alguna manera. En el antihéroe. O el héroe rudo. O el héroe. No totalmente virtuoso. Hay una parte que corresponde a. Lo que somos. El mae que eructa y se tira pedos. Mientras ve el partido los domingos. Y no hace más que eso. Y luego lo que queremos ser. Y luego lo que queremos ser. Que queremos ir más allá de eso. Y quedarnos con la chica. O no. Porque Max. No se queda con la chica. A eso iba. Lo más interesante. Yo creo que de ese tipo. De ese arquetipo. Es que se va siempre. Sí. Siempre se va. O sea. Ya lo tiene todo arreglado. Y se va. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Sí. ¿Por qué se va? No sé. ¿Por qué se va? No sé. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué se va? ¿Por qué ese héroe tiene que irse? ¿Por qué no se puede quedar? ¿Por qué no puede sentar raíces? Alguien que le pregunte a Miller. ¿Por qué se va? Bueno. O a Sergio Leone. O a Curosawa. O a cualquiera. Sí. ¿Por qué se va? Puedo aventurar una respuesta. Ah, sí. Pero es. Es como dice, como dice un amigo mío, ambivalente. Ah, ok. Usted decide si es bueno o es malo. Creo que nadie más lo había dicho. No, no. Estamos acuñando novedades. Sí. Yo creo que se va por tres razones. Número uno. Él solo tiene sentido en el camino. Ajá. Es uno muy poético. ¿Le gustó? Sí, sí, sí. Es uno muy bonito. Él es un canguro. Vuelvo a la metáfora. Dios mío. Solo puede vivir en la libertad de brincar por Australia. Por los campos australianos. Ajá. Usted no domestica a un canguro. Tal vez sí. No sé. Que nos cuenten desde Australia si es el canguro domesticado. Es una discusión. Pero si estos personajes, el jinete pálido, o Max, o el hombre sin nombre. O lo que ustedes quieran. ¿Cómo es que se llama? Sanyuro. Sí. Cualquiera de ellos. Se queda. Ya no está en su hábitat. Ajá. Él necesita irse. Le pican los pies, digamos. Debe irse para poder florecer. Es flor de camino. Ok. No de ciudad. Número uno. Ajá. Número dos. A la ciudad. Porque, nótese. Que siempre, en Mad Max, hay un conato de polis. Ajá. Hay un conato de ciudad. Hay un... De hecho que sí. Es el pueblito. Ajá. Es la comunidad. Ajá. Y no solo el héroe no puede prosperar, sino que la comunidad no puede prosperar si se queda el héroe. Ah, eso está interesante. No saben dónde ponerlo. No saben qué hacer con él. Va a ser el vigilante. Va a ser el guardián. No es tan bueno para que sea el guardián. O sea, nos va a gobernar a todos y se convierte en un tirano. Eso está más interesante. O sea, no le conviene a la comunidad que él se quede. Y tercero, hay un imperativo moral. Sí, que es de lo que estamos hablando. Pero también hay un hondo sentimiento de nostalgia, de tristeza en estos héroes. De melancolía. De melancolía. Esa es una buena palabra. Sí, pero no exactamente tristes. No es tristes. Es como una melancolía que dentro de todos estos universos, él está tratando de llenar, pero nunca puede llenar. Entonces, él está en una perpetua huida de sí mismo. O una perpetua búsqueda de algo. O una perpetua búsqueda de algo. Cuando lo encuentra, muere como héroe y se convierte en una persona común. Es un poco lo que le pasa a Wolverine y James Bond. Ok. Yo voy a decir William Mooney de Los Imperdonables, pero está bien. También Wolverine funciona. Si Wolverine se casa y se asienta... Deja de ser Wolverine. Deja de ser Wolverine. Hay que matarle a la chinita. Pobre chinita. Qué malo. Señoras y señores, lo voy a decir públicamente. No se metan con la chinita. Dejen a la chinita. La felicidad está en la chinita. Pobrecito. Dejen al peludo con la chinita, por favor. Sí, pero te entiendo. Pero bueno, si Wolverine se queda con la chinita, se acabó el héroe. Ajá. Hay una... Usted es el especialista en James Bond. Ajá. Pero vieron que Bond está casado, ¿no? A servicio secreto de su majestad. Gracias por la referencia erudita. Así. ¿Y qué es lo que hacen? Mátan a la chinita. Mátan a la chinita. Tienen que matar a la... Porque James Bond casado no es James Bond. ¿Cuándo arruinaron a Popeye? Cuando lo casaron con Bolivia. Eso fue un fiasco. Y tuvieron hijos y se asentó. No, no, Popeye es el héroe que debe ir por los siete bares. Este... El héroe solitario. ¿Sabes dónde les quedó eso muy bonito? En los siete samuráis. Ajá. ¿Cuál de las siete versiones? ¿Cuál de las siete? La original. La original. En los siete de los samuráis. En realidad, en este momento tengo en la cabeza muy presente el remake de Vaqueros, de los siete magníficos. Ajá. Que llegan, liberan, ayudan a los campesinos y se van, excepto uno. Que se queda... Que se queda... ¿Cómo se llama? Con la... Con la chinita. Con la chinita, con la muchacha del pueblo. Con la campesina del pueblo. Y lo primero que hace es quitarse el sombrero, quitarse las pistolas y ayudarla a dar la tierra. A dar la tierra. ¡Exactamente! Ahí muere el héroe y nace el campesino. Nace el campesino. Entonces, Mad Max está destinado a irse. Está destinado a irse. Y seguir errando el páramo. Y seguir errando el páramo. Si se asientan, dejan de ser héroes. Y usted lo ve constantemente. Igual, es un tópico común en las películas de vaqueros. Del campesino que antes había sido forajido. Ah, sí. Y deja. Tiene que dejar su vida cotidiana para agarrar la pistola. No son compatibles. Tarde o temprano los llama el... Sí. Y si los llama el deber, viene la primera gran elección moral. ¿Me quedo? ¿O me quedo siendo una persona pacífica y normal? ¿O me convierto en un héroe? Aunque eso me va a arruinar. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Porque es un sistema para un podcast totalmente diferente. Claro. Cuando hablemos de los héroes. Ah, bueno. De los héroes clásicos, del héroe solitario. Que en este caso, en el caso de Mad Max, es apenas un enjuague. Sí, ya me he engolosinado. Pero está bien. Es que da para mucho, da para mucho. Da para mucho. A mí me gustaría traer un último tópico. No sé si el último. ¿Ustedes saben cómo es esto? Sí, sí, sí. Un último tópico en Mad Max. Y es... Mucha gente dice que Mad Max, la última, Furia del Camino, es una película sin contenido. Ajá. Que es una pura sinfonía rock de imágenes de carros en movimiento. Dos cosas. Primero, eso lo dicen como si fuera algo malo. Sí, primero. No. No, no tiene nada de malo. Y segundo, no es cierto. Sí, yo concuerdo plenamente con usted. No es cierto, pero me gustaría que desarrollemos brevemente por qué no es cierto. En el sentido de que es una alegoría a las tiranías y a los gobiernos totalitarios. A mí me gustaría que exploremos brevemente, porque ya se nos acaba la cuerda. Sí. ¿Cuáles son los mensajes profundos en Mad Max? Si es que los hay. Mensajes profundos. Sí, por ejemplo, ¿se acuerda que lo que habíamos hablado de la bala? Es una belleza de frase. Es una belleza. Las antisemillas. Siembras una y muere algo. Sí, si vieron la película saben de lo que estamos hablando. Yo creo que eso, esa sola frase, que ¿cuánto dura esa escena? ¿Un minuto? ¿Segundos? Plantea de manera poética el tema de un montón de temas. Mucho más efectivamente que grandes discursos abusvidos de ciertas películas que se quieren poner profundas con grandes discursos. Yo creo que en Mad Max hay un mensaje importante o hay un montón de mensajes importantes contados de manera magistral y yo no podría decir, aunque no tiene nada de malo, que es simplemente una sinfonía rock, que es puro espectáculo, que es puro show. Yo no podría decir eso. Tal vez a mí lo que más me impresiona de Mad Max es esa alegoría, ya te digo, a los gobiernos totalitarios y no solamente a los gobiernos totalitarios sino al lavado de cerebro, a lo fácil que es movilizar masas y hacerlas creer cualquier cosa. Me acuerdo muy vívidamente la escena en que Immortan Joe le está tirando el agua a la gente de abajo y se las corta casi inmediatamente después y les dice no se hagan adictos al agua porque los hace débiles y luego van a resentir su ausencia. Básicamente los que tienen la culpa de su ausencia de agua son ellos. Les está echando la culpa del racionamiento del agua y les está salvando la responsabilidad y los está teniendo bajo su control y echándoles la culpa en un solo movimiento y eso me parece tan fácil asociarlo a tantos gobiernos a tantos razonamientos a tantas cosas y esto me lleva a donde quería llegar. Lo llevé a donde quería ir. Totalmente manipulado. Fue totalmente manipulado. Ese es otro argumento por el cual yo considero que nunca vamos a llegar a un futuro post apocalíptico. ¿Ah sí? Todas estas películas, series, libros que nos advierten sobre un futuro post apocalíptico o un futuro distópico funcionan. Funcionan. Nos salvan de eso. Nos mantienen alertas. La sola amenaza de que suceda ha despertado en nosotros como humanidad creo, espero, ojalá la suficiente conciencia para que llegada la hora de los balazos nos movamos en contra de eso. Entendamos cuál es el lado que no tenemos que tomar. Sí, en ese sentido ahora y en la Edad Media y en Grecia y en cualquier otro lugar del mundo las ficciones siguen teniendo la función de educación moral aún si es una sinfonía rock. Muy bonito. Y yo creo que con eso nos vamos. No hay nada más que decir al respecto. Y bueno, no hay nada más. Nos vemos al siguiente capítulo el siguiente podcast. Díganle adiós a sus amiguitos. Hasta luego, queridos amiguitos. Y si quieren saber cuál es nuestro próximo podcast no se lo vamos a decir porque no tenemos idea de qué vamos a hacer. Ya seguiremos hablando después de lo que nos dé la gana. Nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video